Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este interesante y aparentemente desconcertante ejercicio donde me piden resolver la ecuación, o sea, calcular x e y me dan como condición que son números reales. Sin embargo, solamente tengo una ecuación y me piden calcular las dos incógnitas. Vamos a ver cómo salimos de este embrollo. Algo que parece no muy probable de resolver, con una ecuación de dos incógnitas. Muy bien, lo primero que hacemos es desembarazar los paréntesis. Así es que decimos, x al cuadrado, y al cuadrado, más x al cuadrado, más y al cuadrado, más 1. Y aquí también vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar. Ojo, que tengo menos 2, entonces sería menos 2x por y, menos 2x, menos 2y, y 1 por 1, por menos 2. Menos 2, bueno, más 4, esto es igual a 0. Ahora, vamos a acomodar la expresión de acuerdo a nuestros intereses. Mira. Tenemos x al cuadrado, y al cuadrado. Y yo lo voy a juntar con este. ¿Qué te parece? Le vamos a poner acá, menos 2xy. Y lo dejo un rato ahí. Luego, este lo vamos a juntar con, dice, más x al cuadrado, con este. Menos 2x. Luego, este con aquel, por supuesto. Siguiendo la idea. Más y al cuadrado, menos 2 veces y. Y luego me van a quedar los números. Más 1, menos 2, más 4. Eso me sale más 3. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? Fíjate que tenemos aquí un término que está elevado al cuadrado. Y aquí está como que el doble producto. ¿Y eso qué te hace recordar? Me hace recordar al famoso binomio elevado al cuadrado. O sea, voy a generarme aquí un trinomio sumando 1. Pero vamos a ir en el siguiente paso. Imagínate que hubiese 1 ahí. Vamos a copiarlo así ahora. Y aquí, imagínate que hubiese 1. Más, acá hago lo propio. Entonces, x al cuadrado, menos 2x. Y le agrego 1. Se puede agregar, por supuesto que se puede agregar. Bajo ciertas condiciones. Más. Ahí tenemos y al cuadrado. Menos 2y, más 1. En realidad, no se ha agregado nada. Si nos ponemos a pensar. Este 3 lo hemos separado en 1, 1 y 1. Le has dado otra forma a la expresión. Pero, gracias a esas formas que podemos llegar a la respuesta. Porque esto es un trinomio cuadrado perfecto. Es lo mismo que decir x por y, menos 1 al cuadrado. Este, por supuesto, es x, menos 1 elevado al cuadrado. Y este, por supuesto que es y, menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto es 0. Muy bien. Como te dice que trabajes en los números reales. Si tú elevas un número real al cuadrado, lo mínimo que te puede dar es 0. De lo contrario, te da una cantidad positiva. Para que sume 0, la única posibilidad es que todos valgan 0. O sea, x por y, menos 1, sea 0. Este sea 0. Y este también sea 0. Es la única forma en los reales. Entonces, x por y es igual a 1. x, por supuesto, que es igual a 1. Y es igual a 1. Y aquí es la respuesta. La respuesta tendría que ser conjunto solución 1 para x, 1 para y. ¡Listo! Recuerden que la práctica va a ser al maestro. Hasta pronto.